Música Que piensas que yo soy mi sucia Que solo las mujeres lucas Y que soy de lo peor Que no merezco que me escuchen Que ni con flores ni peluches Volvaran a tu corazón Tengo la memoria rosa Que no me loco Todas las mujeres lucas Que yo no puedo bailar Tengo la memoria rosa Que no me loco Todas las mujeres lucas Todas las mujeres lucas Que yo no quiero bailar Tengo palas de un jardín Aunque sé que te perdí Tú eras la fruta perdida Pero tu boca mordí Cuando como otro te vi Antes de mí me atreví Ya se paga por tu Siente todo el tiempo que perdí Pasa por amar a la cielo No hay otro miedo Tu vuelto a tu cielo No sabiendo que cual día te será Cuando mi jueves te será Pensé que no sabrán que tú te quieres Pues lo que busqué no habrá Y se la fueron las promesas No hay eso No hay ese caso No sé ni chocolate Ni peluches de salsa Van a hacer que tú Cain de tu opinión Para la policía No desapareces Ni por qué Estés a distancia Que por qué Tú piensas que yo no te busco Y que ya te puedo olvidar Pues Hay que tener el recurso Si te fallo pues yo me puso Digo no cuento tu lugar Venga mi memoria roja Tristando a recordarte Y te SI Es laueller Todo está buscando a roces Que ya no puedo darte Tengo mi memoria rojas Tristando a recordarte Todo está buscando roces Que ya no puedo darte Kedame Así suena cuando yo te llamo Nunca entiendes cuando nos peleamos Sabe que no te venece, pa' que tú me hagas un diente Por el sol, los géneros y fríos Y tú no pereces Sabe que no te vete pa' que tú pasas en la mesa Que cada vez que no te venece Tú dices que te hagas un diente Sabe que no te venece pa' que tú me hagas un diente Sabe que solo te venece así Y yo no me llego lo ganas Tengo la memoria norte Quiero tanto recolorte ¿Dónde está buscando rosas? Que yo no puedo ganar Tengo la memoria norte Sabe que no me levanta ¿Dónde está buscando rosas? Que yo no puedo ganar Y si te gusta la buena música No lo pienses mucho No lo pienses mucho No lo pienses mucho No lo pienses mucho K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K!